La verdad es que después de publicarse el estudio TTM ha habido mucha revolución planteándose si la hipotermia terapéutica realmente tiene utilidad o no, porque ya sabéis que comparó 33 versus 36 grados y los resultados fueron los mismos, los mismos resultados en cuanto a beneficio. Lo que sí es cierto es que también ha generado mucha polémica porque todas las personas que llevamos haciendo hipotermia terapéutica desde hace más de 10 años hemos visto que ha habido un impacto enorme en el beneficio de los enfermos desde que hemos empezado a hacerla. De hecho, la utilidad de la hipotermia está demostrada en el ratón, en la rata, en el hámster, en el perro, en la oveja, en el orangután, el chimpancé, el resus, los niños y varios estudios en hombres. Entonces, aunque es el estudio más importante el TTM, la verdad es que tiene bastantes críticas de cómo fue llevado a cabo. Son todo, cualquier tipo de parada cardíaca, pensamos que probablemente solo sea útil en la fibrilación ventricular. Cualquier tiempo se permitía aleatorizar a enfermos que habían sido enfriados y luego calentados, es decir, el TTM. Hay mucha gente que piensa que la metodología no ha sido la correcta, aunque sí es cierto, es el estudio más importante. Nosotros estamos haciendo un estudio nuevo, que se llama el Frost 1, hemos tenido la primera reunión de investigadores aquí en este congreso y es un estudio donde vamos a probar tres niveles de hipotermia, 34, 33 y 32 grados, un poco en la creencia que tenemos que cuanto más bajo hay un efecto de dosis y cuanto más baja la temperatura puede ser mejor. La única diferencia con el TTM es que solo vamos a aleatorizar enfermos con parada cardíaca secundaria a fibrilación ventricular. Según tengo noticias, el mismo grupo que hizo el TTM pretende organizar otro estudio incluso no enfriando a los enfermos, es decir, hipotermia a 36 grados versus no hipotermia. A ver qué sale. Yo creo que el beneficio que han tenido los enfermos al ser tratados con hipotermia yo creo que no debe de cuestionarse, pero parece ser que lo están organizando. Ha empezado con el TTM, ha empezado otra vez. Este debate lo hubo en el año 2000, hubo dos estudios importantes que demostraron la utilidad. Es cierto que eran estudios pequeños, es cierto que se costó mucho incluir a los enfermos y lo que pasa es que es una patología muy difícil de estudiar. A nosotros lo vamos a hacer con consentimiento informado, no como el TTM e incluyes a un enfermo en una situación muy mala en la que la familia tiene que entender y firmar el consentimiento para participar en el ensayo en una situación muy dramática. Tu familiar ha tenido una parada cardíaca en la calle y no entiendes muy bien lo que te están explicando. Pero en nuestros comités éticos aquí en España nos han exigido este paso. En el TTM no se exigió, se le autorizó cualquier enfermo sin consentimiento informado que probablemente sea una filosofía para hacer este tipo de estudios pero permite que incluyas un popurrí de enfermos muy heterogéneo que probablemente es lo que ha marcado los resultados. ¿Qué es lo que ha hecho con los resultados?